El tema que a continuación vamos a hacer referencia en esta tutoría tiene que ver con las externalidades aquí antes de iniciar con este tema yo quisiera aclarar algo las externalidades por lo general nosotros las tenemos enfocadas o de las que más se habla son de aquellas que generan un efecto negativo en una economía en una sociedad pero también hay externalidades positivas que las iremos detallando más adelante bien las externalidades por lo general son una consecuencia del uso ineficiente de los factores de producción factores de producción trabajo tierra y capital cuando una empresa usa de manera o utiliza de manera ineficiente los factores de producción va a tener como resultado externalidades negativas para la sociedad o para una economía o también cuando hay un uso eficiente habrán externalidades positivas entonces las externalidades muestran porque los mercados a veces fracasan al momento de asignar los recursos de manera eficiente en el texto básico se señala que una externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le compensa por este daño aquí quiero enfocarme en un ejemplo la producción minera un tema de actualidad entonces que sucede cuando estas empresas vienen a explotar los minerales que están en en nuestra naturaleza explotan los minerales los exportan obviamente le genera un ingreso al al estado un ingreso para ellos y queda allí pero nadie luego compensa ese costo que se genera como resultado de la contaminación contaminación de las aguas enfermedades de las personas que viven en el entorno donde se están explotando los minerales nadie compensa por ello entonces ese costo al que no se compensa luego de haber explotado los minerales es el que nosotros conocemos como externalidades hoy en día nos hablan de los ingresos que va a obtener el estado los ingresos que va a obtener la empresa que va a explotar los minerales se habla del beneficio económico pero nadie habla de las causas y consecuencias que se van a generar de aquello nadie dice como van a compensar nadie dice si van a instalar hospitales con tecnología de última generación si van a tener allí profesionales muy capacitados para atender a la sociedad nadie dice eso porque porque eso es un costo que no les conviene asumirlo pero que sin embargo a largo plazo se termina generando y los los sabidos problemas que se tienen las externalidades pueden ser negativas cuando representa un problema para la sociedad por lo general a una externalidad se le aplica un impuesto con que finalidad con la finalidad de tratar de paliar ese efecto negativo que tiene ese proceso de producción y que está generando un problema en la sociedad un ejemplo claro los tubos de escape de los carros los vehículos que tienen tubos de escape que cuyos tubos de escape han sido modificados generan un ruido ruido que a nadie de nosotros nos agrada entonces que pasa que hace el estado que hace el ente responsable de regular esto aplica una multa entonces aplica una multa a estas personas que utilizan esos tubos de escape de los vehículos entonces ese es el impuesto que se está aplicando para que las personas mejoren ese tubo de escape y pues por ende se haga un beneficio a la sociedad pero ese costo ese ruido no sabemos la consecuencia que está generando en las personas que escuchan ese ruido y de externalidades positivas cuando esta representa un beneficio para la sociedad por lo general se les aplica un beneficio un ejemplo son los edificios históricos restaurados esa es una externalidad positiva porque el estado o la empresa privada está invirtiendo en restaurar esos edificios históricos con el objetivo de fomentar el turismo de mejorar el ornato de la ciudad entonces es algo a la que todos nosotros tenemos acceso y por ende pues se facilita mejora o mejora el flujo económico en esta sociedad veamos algunas políticas dirigidas a corregir las externalidades hay políticas públicas y también políticas privadas las políticas públicas le competen netamente al estado para tratar de evitar y controlar el aparecimiento de externalidades negativas y con el objetivo de transformarlas en positivas o simplemente con el objetivo de disminuir el efecto que generen estas externalidades negativas por ejemplo las políticas de orden y control que tenemos dentro de esa a las regulaciones es cuando el gobierno hace ciertos comportamientos obligatorios o prohibitivos los genera a través de una ley a través de un municipio a través de una ordenanza un ejemplo es retirar los vehículos de transporte público que tienen más de 20 o 25 años me parece de circulación porque simplemente están generando un problema de contaminación están generando un problema de mala imagen del sector vehicular en una ciudad o en un país y lo que se permite es a través de eso darles una solución el plan renova es un ejemplo claro de hacer una externalidad negativa hacerla positiva porque a través de este plan se permite a las personas que tengan vehículos que estén de muy avanzada edad de funcionamiento renovarlos por un vehículo nuevo lo que hace que se de un mejor servicio se de una mejor imagen de la ciudad lo que se hace que hayan vehículos nuevos circulando por las calles de una ciudad o de un país es un ejemplo claro de transformar repito externalidad negativa en una externalidad positiva otro ejemplo de políticas son aquellas que son basadas en el mercado los impuestos correctivos y los subsidios que ya lo hablamos hace unos minutos aplicamos impuestos correctivos cuando son externalidades negativas y subsidios para disminuir ojo los efectos e incentivar a las empresas para que mejoren sus procesos aquí no atacamos directamente a la externalidad atacamos el proceso que genera la externalidad con un subsidio por favor tengan en cuenta eso lo que se trata de hacer es de que disminuya el efecto que va a presentar una externalidad al final de un proceso de producción o que estas empresas a través del mejoramiento de los procesos que van a poner en marcha estas empresas retomando el caso de la minería les dicen están hablando de una minería responsable minería con conciencia minería sustentable vamos a ver de que manera estos procesos al final ayudan a que las externalidades negativas no incidan demasiado en el bienestar de la sociedad de que van a haber externalidades negativas van a haber lo que se quiere es de que estas externalidades tengan un efecto mínimo en el entorno el otro ejemplo son las políticas de basadas en el mercado son los permisos comerciales para contaminar aquí hay mucha controversia porque no se puede decirle a una empresa hasta cuanto usted puede contaminar a veces eso es un tanto incuantificable o no se puede medir o no se puede controlar pero sin embargo hay empresas que hacen alianzas para que ellas puedan tratar de respaldarse unas con otras con el ánimo de que esta contaminación tenga un nivel mínimo de incidencia repito la contaminación la deforestación todos los problemas que conllevan los conceptos de externalidades negativas es difícil controlarlas pero si es fácil hacer que estas incidan de manera mínima en una economía las externalidades algunas soluciones privadas a las externalidades el código moral y sanciones sociales si dentro del código moral la educación juega un papel muy importante dentro de una solución privada la educación no aquella que se de en las escuelas en los colegios en las universidades sino también la educación que nosotros podamos dar en casa a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestros padres señalando de pues aquellos aspectos que nosotros podríamos controlar y sanciones sociales que ya son a nivel más general sanciones que este por lo general las aplica el estado los aplican los organismos llamados a controlar los problemas de externalidades otro ejemplo son las obras de caridad hay personas caritativas que tratan de o asociaciones o grupos o también organismos que tratan de paliar de alguna manera los efectos negativos de una externalidad y también los contratos entre las partes interesadas que obligan a que cada parte trate de contaminar lo menos posible o que pues incida de un de menor manera en la sociedad con los problemas de externalidades negativas 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 no 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 Gracias por ver el video.